Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti estoy contento Quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta en el pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Cúrame Que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Cúrame Pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Como un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme 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 hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la esperanza Bésame Bésame Y así sabrás la amargura Como un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací, quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura, que estoy sufriendo por ti. Aunque pase mucho tiempo, cúrame siempre amor, si dicen que no te quiero, es mentira corazón, aunque pase mucho tiempo, cúrame siempre amor, cerca de ti estoy contento, no existe nada mejor, aunque pase mucho tiempo, cúrame siempre amor, pero no se los me matan de pensar que recuerdes a otro amor. Aunque pase mucho tiempo, cúrame siempre amor, pues tú eres en mi mundo, lo más grande y más profundo, aunque pase mucho tiempo, cúrame siempre amor, quiéreme con locura, quítame esta amargura. Yo te recomiendo estar a tu lado la vida entera, pero, cúrame siempre amor, te voy a amar hasta que me mueras siempre, cúrame siempre amor, porque tus besos dejaron guayas en mí, cúrame siempre amor, y no olvides el momento en que te conocí, cúrame siempre amor, en mi vida yo no he amado a nadie igual que tú, cúrame siempre amor, y aunque pase mucho tiempo, cúrame que no olvidarás. Gracias. Gracias. Gracias.